De esta forma. Uno, dos, tres. La vida que tú llevas. Con esa vida que una mano se me va. Yo no sé. No me te dije nada. Pues se te ve. Muy bien enamorada. Y que de hecho. Tienes aquí dices. Tienes que indicar. De quien enamorarte. Te discrimina. Por unido o por feo. Por gordo, flaco, pelado y rompero. Así que hija. Vete para adelante. Y aunque a tu hijo. Quedará siempre la muerte. Te discrimina. Por rango o por negros. Por algo bajo. Poder y por dinero. Que se haga un padecero. Por esa girada. Y que tu vida. Que no pasó nada. Omar Seja. Y Andrea Cosa. Pogé. Que los demás. De ver. Mi mente. Ya no me importa. Lo que inicie la gente. Eres mi cariño. No me presente. que lo que me invita siempre a su querer. Te distribuían por el lobo el feo, por los brazos, veranos, gobelos, así que ya salmete de pa' delante, que hasta el mundo te hará siempre la muerte. Te distribuían por el lobo el mello, por los brazos, por los brazos y por el hielo, que hasta el mundo te hará siempre la muerte. Te distribuían por el lobo el mello, que hasta el mundo te hará siempre la muerte. ¡Eh, ya, 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 ya. ¡Eh, ya, 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 ya,